Hola Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alvarey, no pensaba que era un ser humano, pero el tipo me ha caído bastante mejor que cualquier ser humano, así que lo ha entendido todo muy bien. Sí, lo habéis disfrutado. Bueno, le enseño tres o cuatro cosas y yo creo que el tipo las ha entendido muy bien. Todo funcionaba perfecto, tiene mucho talento, la mano derecha la mueve muy bien, yo creo que lo tiene, lo tiene. Chuma, querido amigo. Te voy a explicar tres cosas. Hay tres tipos muy importantes que te tienes que aprender no a tocar como ellos, pero sí a moverte como ellos, ¿vale? Son las tres patas del rock de nuestra dimensión. Correcto. Vamos a por el primero. Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. ¿Vale? Vale. A ver, rodilla izquierda abajo, hombro arriba, derecho. Y acaba con el puño en la cabeza. Y lanzas la púa. Muy bien. Lo tienes, lo tienes. Vamos a por el segundo. El segundo es... Pit Thousand, de los Hu. La jugada es molino, molino, termina en acorde. Y salto, salto con dos piernas. Perfecto. Esto es muy importante también, más importante que tocar. Cuernos en alto. Perfecto, Chuma. Chuma, vamos a terminar con el que se inventó esto, ¿vale? Todos los que vinieron después le copiaron hasta la saciedad, incluido yo. Te voy a explicar. Hay un paso muy importante que es el baile del pato. Él se llama Chuck Berry. Tienes que ir como andando, pero dejando a la pierna de atrás muerta. Solo se mueve la delante. Y haces que tocas con la derecha. ¿Vale? Vamos. Y vamos moviendo así. Perfecto. Chuma, no, come on. ¿Me tienes claro? Dame un abrazo. Chuma, no. Chuma, no. Come on, no. Chuma, no. Chuma, no. Perfecto, Chuma. Oh, Chuma, no.